Harold Preciado es convocado para la doble fecha de selección colombia en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Te doy la promesa que les hizo a los hinchas en la sede del Deportivo Cali Chancel, ese es el equipo que donde quiere jugar, hola sean bienvenidos a esa Deport Cali News Bueno gente, y aquí en el tweet del Deportivo Cali que les estoy colocando a continuación de esa medicina Nuestro atacante Harold Preciado fue convocado por Reinaldo Rueda para la doble fecha de la eliminatoria Que va contra Perú y contra Argentina, hashtag orgullo perdilánico Y además de Harold Preciado, otros canteranos que pasaron por el Deportivo Cali Como Camino Vargas, como Santos Borré, entre otros y además Harold Preciado Son convocados para enfrentar a tanto Perú como Argentina en las eliminatorias Bueno gente, y en video te dejo que es lo que prometió Teófilo Gutiérrez a la hinchada del Deportivo Cali ¿Cuánto es la celebración en la sede del Deportivo Cali? Donde han pasado grandes jugadores, han ganado muchos títulos Pero yo vengo a marcar la historia y yo no quiero la 10, yo quiero la 11 y la 12 Así que no duden de eso Tenemos un gran entrenador Que es muy capaz Grandes jugadores Y un equipo con hambre Insaciable Así que esperen de nosotros, amor por la camiseta y pasión Y vamos Cali Pues bueno, hace unos días Jansen, la figura de 18 años del Envigado Fue comprado por Watford Pero como a raíz de que Watford ya transcurrió la mixta temporada No lo quieren ya de una vez para que juegue esta mixta temporada Porque no es necesario Lo quieren dejar en un equipo de fútbol profesional colombiano Se hablaba del Tolima, pero también se hablaba del Cali Pero él decidió que quiero ganar el Deportivo Cali Y se ha ido durante esos 6 meses Para que coja ritmo Porque que copa libertadores Y por qué no, llegar a Watford Y de pronto jugar en ese equipo O cederlo por otro equipo a Europa Porque también se hablaba De que podía llegar al fútbol italiano No específicamente a Uñez Pero Uñez antes lo había querido Se había salido de la puja por él Y ahora otra vez vuelve a hacer retomación Pero Jansen dijo que se quiere quedar en Cali Y dicen Pues, la presión dice que ya está en Deportivo Cali Firmando su sesión de 6 meses Para que tenga minutos y pueda madurar Y cuando llegue a Europa, pues No llegue de una a quemarse Porque tampoco es muy bueno de que Solo por jugar aquí un poquito Se vaya a Europa y ya No, que tenga aquí minutos Más minutos Ya porque que vaya a jugar Que torne, que liga, que copa Que libertadores, etc. Y también lo pueden llamar para la eliminatoria Entonces cuando ya llegue a junio Julio Se puede ir por Europa Y en estos próximos 6 meses de este año Pueden madurar para que ya el otro año O al menos lo entre Este bien Y pueda Y pueda ya hacer su carrera En Europa Entonces Puede ya ser Quise jugar Para el Deportivo Cali Y bueno gente Con eso concluimos noticias Del día de hoy No olvides como siempre Like, comentarios, suscripción Seguimos también en los sociales Todos los videos Se encuentras acá abajo En la descripción de este video No olvides como siempre De darle a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo esté subiendo Un video nuevo Como el que estoy subiendo Ahora mismo Yo me despido Por aquí de hoy Nos encontramos En una próxima ocasión Adiós Chau